¿Cuál de vosotros es el afortunado Ethan Wade? ¿Y bien? ¿A quién no le han comido la lengua? Yo... yo... soy Ethan. ¡Ethan! ¿Nos conocemos? Ni por asomo. Soy Ridley Duquesne. Sígueme. ¿Eres pariente de Lina? Cielo, estás frente a la prima. Oh, este es mi amigo Link. Es un placer, Link. Oh, eh... bueno, vaya. Sube. Oh, yo... yo no estoy invitado. No creo que tu tío quiera verme allí. Créeme. La familia se muere por conocerte.